Este año Gatorade trae a República Dominicana en su segunda edición el torneo 5B5. Este torneo será celebrado a partir del día del sábado 10 de marzo a partir de las 2 de la tarde hasta el sábado 24 de marzo. El mismo va a ser celebrado en las instalaciones de FC Vesco en Santo Domingo y en Santiago Stocker Club. El torneo va a contar con la participación de 64 equipos con niños entre las edades de 14 y 16 años. El torneo va a tener una duración de 4 semanas y el ganador del torneo tendrá la oportunidad de viajar a Barcelona a competir con los demás países participantes del torneo. Y podrá vivir la experiencia el ganador de ir a visualizar el torneo del clave. Los invitamos a todos a que se inscriban en Gatorade.com.deo slash 5B5. Bueno, ustedes solamente tienen que acercar a nuestra página Gatorade.com.deo slash 5B5 y ahí solamente tienen que inscribirse con su correo electrónico y una contraseña. Luego de que se inscriben ahí con su correo electrónico, pues entonces pasan a poner los datos, que son nombre de la persona que va a ser su representante, cédula y el nombre de cada uno de los participantes de los equipos. Luego de que tengamos ya todas las personas que se han inscrito, pues procederemos a hacer la selección y nos estaremos comunicando con cada uno de los equipos para informarles si fue seleccionado y qué día tiene que pasar por la FC Vesco a realizar el torneo. No, todavía no tenemos los 64 equipos, o sea que todavía tienen la oportunidad de poder inscribirse y poder participar en la experiencia del Gatorade 5B5.